¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo. Hoy Square Enix ha lanzado el tráiler con la fecha de lanzamiento de Business of Mana, un juego que pude jugar el pasado mes de marzo en Madrid y que me gustó bastante. Y tengo bastante ganas de ver pues cuándo sale, que aún no me he spoileado y qué tal pinta el asunto. Ha sido un tráiler de 4 minutos, o sea que imagino que va a haber bastante contenido, bastante gameplay, así que vamos directamente a verlo y a ver qué tal está el asunto, ¿vale? Como os digo, lo pude jugar hace ya unos cuantos meses en una presentación a puerta cerrada y me gustó bastante, ¿vale? De hecho, tenéis vídeo de mis impresiones en el canal, os dejaré el link en la descripción por si queréis verlo. Pero lo que jugué me gustó mucho, ¿vale? El combate era bastante rápido. Bueno, luego comentamos un poquito en profundidad, ¿vale? De momento me centro en lo que lo están contando. Sería bonito, por cierto, ¿eh? Me gusta mucho artísticamente. Por el contraste bastante con los juegos habituales de rol, que son como más oscuros por lo general, ¿sabes? Este es más luminoso, más colorista, más vívido. Que es un poco lo que viene a ser la sede de Mana, en realidad. Es que viene a ser cuentos, principalmente. Mira qué bonito, es que artísticamente es muy bonito, tío. Joder, qué guapa esta parte. Cinco para ser controlables, ¿o puedo jugar con tres? Vale, esto es al viento. Morley. Vale, parece que puede cogerle el tiempo, ¿verdad? Palamena. O sea, hielo, en este caso. Y Yulei. Vale, esto genera como una especie de explosivo... De Yedra. Hmm. Oye, fuera de coñas. Me encanta artísticamente el juego. Me parece súper, súper, súper bonito. Mira, esto no nos dejaron verlo mucho en Madrid. Estaba, digamos, bloqueado el tema de... El cambiar de jobs y específicamente mirar las estadísticas y demás. Es que fuera de coñas. Me parece que es un juego que tiene un estilo visual tan guapo. Vale, la ruta sí que estaba. Tanto de objetos como de habilidades. Compañeros que te van apoyando en combate. Vale. Está deseando bastante, en realidad, ¿eh? Los perretes de montura. ¡Ojo! El Kappa para atravesar el océano. Tío, es que tiene elementos en el juego. Tiene aspectos que recuerdan muchísimo a los RPGs de Super Nintendo y Play 1. Tanto el overworld como la estética de los personajes. O sea, es que... O sea, tiene... Esa esencia de RPG promedio de los 10-32 bits, pero escalándolo a la tecnología moderna. Tiene muy buena pinta, tío. Tiene muy buena pinta. Recomendemos que es el primer mana... Vale, 29 de agosto. 29 de agosto, 29 de agosto que sale este mes. A ver, la fecha no es muy buena. Porque creo que sale cerca de Star Wars Outlaws. Y cerca... El día 30 sale la Star Wars. Y luego el Gukong sale el 31. O sea, no es el mejor día para lanzarlo, diría, a priori. La verdad. Bueno, sale, como veis en pantalla, en Steam, en Xbox y en Play. Tanto Play 4, Google y 5 y Xbox Series S y X. A ver, quizá la fecha no es la mejor posible para lanzarlo. Vamos a ver otra vez. Pero bueno, si no te interesa mucho el tema Souls, la que estás a las cojones ya de pegarte con bichos gigantes que te matan de dos hits. Y no te interesa Star Wars, pues por lo que sea, mundo abierto o lo que sea. Y te mola más el rol clásico, pues este puede estar bien. O sea, ya os digo, a mí me gusta mucho artísticamente. Lo que puedo jugar en Madrid, como digo, me gustó. Tenéis impresiones en la descripción más detalladamente. Pero el resumen es que puede jugar a dos escenarios o dos partes. Una era una montaña en la que había un poco de plataforma y un boss al final. Que era una especie de mante religiosa o algo parecido. Tenías que golpearla en puntos débiles para tirarla al suelo y atacarla una vez que estaba tirada abajo. Y luego había otra parte que era de exploración. Que podías moverte libremente por... Era algo que me parecía este que pensaba en pantalla. Una zona de campo muy verde con unos cuantos grupos de enemigos. Había algún personaje secundario con el que hacer alguna quest. O sea, era más zona de exploración, ¿vale? Como un hub explorable. Lo que jugué me gustó, tanto el combate. Porque era bastante rápido. Me gustaba también el elemento que se detuviera el tiempo cuando tomas diferentes acciones. Algo tipo 7 Remake por cogerlo con pinzas. Porque no se parece mucho el combate. Luego es más acción directa. Pero es que de verdad, yo lo veo y digo... Artísticamente, es que mirad este escenario con el agua. Me parece una preciosidad, de verdad. O sea, tengo mucha gana de jugarlo. Mucha, mucha, mucha gana de jugarlo. La verdad. Si queréis un consejo... Al respecto de la saga mana, ¿vale? Que es una saga que tiene muchísimas entregas y la gran mayoría... Son o fueron en su momento escribas de Japón. A día de hoy tenemos bastante opción de hacer que trae ellas. Vía el mana collection que salió hace unos cuantos años. O el Trials of Mana. Os recomendaría justamente este último, ¿vale? Si tenéis la opción de jugar a Trials of Mana. El Remake en 3D que salió hace unos años. Creo que es la mejor opción para acercaros a la saga. En el sentido en el que es la más accesible. Al tiempo que es la que mejor mantiene el equilibrio entre el juego clásico y estética. O hacer... Temas de Cuartos of Life modernos, básicamente. Si queréis algo más clásico, pues en el Collection of Mana tenéis los juegos clásicos de Super Nintendo. En este caso, pues... Ya traducidos y demás. Y luego está uno que no es gran cosa. Que fue el Secret of Mana de Play 4. Que fue un remake que tenía, al menos de salida, algunos problemas de hitboxes y demás. Luego creo que lo corrigieron, ¿vale? Pero cuando salió estaba un poco... O sea, le faltaba pulido. Si podéis tirar por Secret of Mana Collection o por Trials of Mana, son dos opciones muy buenas, la verdad. Y luego hay más juegos como Dawn of Mana, exclusivo de... De Playstation 2, que no llegó a Europa. Pero salió en Japón y en Estados Unidos. Luego están los DDS. Yo pensé, Child of Mana. O Sword of Mana de la GBA. O sea, hay unos cuantos, ¿vale? Y un montón de juegos de la saga. Pero los que podéis jugar a día de hoy. Y que son recomendables. Son tanto el Mana Collection. Como, especialmente, Traders of Mana. Que creo que es el que más se parece a este, en realidad. Lo que esto es un salto que flipas. O sea... Donde Trayals estaba bien. Aquí han pegado un salto de gigante. Y esta parte de exploración por el mundo entero. Tipo Play 1, ¿vale? De hecho, aquí he visto un golem para romper la pared también, ¿no? O sea, tienes el dragoncito este para sobrevolar el mundo. Tienes el capa para atravesar los océanos o zonas de agua. Porque habrá diferentes islas, entiendo. Y tienes el golem este de piedra para romper muros y poder avanzar. O sea, es que... Sinceramente, lo veo extremadamente completo. O sea, que... De verdad... Tiene muy, muy buena pinta. Y bueno, una bala para sobrevolar... Bueno, en fin. Tiene pinta de que... Siendo el primer Mana en muchos años, se han puesto las pilas en plan... Vale, ya que recuperamos la saga... Vamos a hacerlo bien. No hagamos un juego que se quede a medias, sino vamos a poner toda la carne en el asador para que salga bien. Y salga... Robusto y la gente diga, joder, pues mana era esto. Ahora quiero volver atrás y recuperar a los anteriores. No sé. Me parece que pinta espectacular, sinceramente. Y le tengo bastante gana. Sinceramente, le tengo bastante gana. Como digo, la fecha no es lo mejor. Sale cerca de muchos juegos que... O varios juegos que me pueden interesar. Pero este, sinceramente... Creo que es un caramelito para los fans del RBG. O sea, es un caramelito. Y tengo bastante gana de volver a jugarlo, la verdad. En fin, poco más que decir. Tendréis en pantalla y en la descripción mi vídeo de impresiones del mes de marzo. Habiendo jugado una demo privada. Cortesía de Square Enix. Y poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídense mucho. Y hasta la próxima.